Hola a todos, buenas a todas, a este, el canal de tu equipo. Bueno, hoy ha ganado el club deportivo Numancia de Soria 1-0 al Huesca, una victoria que me deja muy buen sabor de boca. Bueno, porque es un recién descendido de primera división, una categoría que el Numancia no pisa desde hace más de 5 años. Y yo creo que eso le añade más valor a la victoria si cabe. Y yo creo que el Huesca está preparado, hecho y formado para volver a ascender. Y yo me pensaba que hoy se podía sacar un empate ante Huesca. Yo me pensaba que se podía sacar un empate, pero han sabido aguantar una primera parte dominada por el Huesca, una segunda que le ha hecho el contrapeso al Numancia y ha dado sus frutos con el minuto 80, marcando Scassi. Un partido que ha dominado el Huesca, sin duda. Ha tenido más posesión, ha generado más oportunidades, pero el Numancia ha tenido la efectividad en ese gol. Y vamos a decir las alienaciones. El Numancia ha sido con un 4-2-3-1, con Dani Barrio. En la portería, Alex Solo, Derrick, Scassi y Héctor Hernández en el centro de la defensa. Otegi y Ledes en el medio campo defensivo. Moja, Pateu y Nacho en el medio centro. Y Ginio como delantero. Bueno, ahora continuamos. Vamos a ver las estadísticas del partido. Un 41% de posesión para el Numancia y un 59% de posesión para el Huesca. 8 remates por parte del Numancia, 13 por parte del Huesca, 3 remates a puerta por parte del Numancia y 4 remates a puerta por parte del Huesca. La efectividad ha sido un 37.5% para el Numancia y un 30.8% para el Huesca. El Numancia ha realizado 4 paradas y el Huesca 2. El Numancia ha recibido 2 tarjetas amarillas y el Huesca 3. Bueno, este partido yo creo que era merecido que lo ganara cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos habría sido una buena victoria, incluso el empate. Pero la fortuna para mí y para los aficiados, el Numancia ha ganado el equipo de Soria. Bueno, destacan las palabras de Luis Carrión, entrar de Numancia. Hemos sido de menos a más en un partido igualado. Y el partido del Huesca ha dicho, nos hemos puesto nerviosos. Bueno, achacando el portero de Huesca, la derrota. A que sus jugadores se han puesto nerviosos cuando el Numancia ha presionado. Cuando el Numancia ha intentado ir a por el balón, cortar jugadas. Y sí, esa puede haber sido una de las cosas. Yo creo que también es que Huesca hoy la ha intentado, la ha intentado, pero hemos tenido un gran Numancia. En el aspecto defensivo y el portero, sobre todo. Luego ya se ha visto un Huesca que lo ha intentado. Un Numancia que lo ha intentado y un Numancia que ha recibido la victoria. Se quedan los tres puntos en Soria. Unos tres puntos muy importantes ante un rival duro. Y no olviden suscribirse, darle a la campanita y quedarse con el canal de tu equipo. Si quieren seguir recibiendo información, no olviden seguir viendo los demás vídeos que ya están subidos o esperar a los siguientes. Un saludo y nos vemos.